Me llamo Juan y soy el gerente, el dueño de este restaurante que está aquí en el Parque Natural de Cabo de Lata, en concreto en la localidad de San José. Tenemos varios platos estrella, principalmente lo que utilizamos normalmente es los pescados de la zona. Este es el plato estrella, cualquier pescado que hagamos a la brasa, tanto los calamares de aquí, que son muy ricos, y luego pues un arroz que también hacemos con mucho pescado local y lleva luego como una cuajadera, que es con todo lo que es cabezas, raspas, hace un caldo muy potente que lleva patata y se acompaña al arroz con un poco de pescado hervido, igualmente y es uno de los platos que la gente la verdad es que se vuelve loco. Alguna parte de carne que también traemos de la provincia de Ávila, que también lo hacemos a la brasa y es otro de los platos también estrella. San José es uno de los sitios donde quedan las playas más vírgenes de casi toda Europa, es decir, no hay ningún sitio así con esta calidad de agua, esta calidad... Pues el restaurante está en un sitio que enseña todo esto, porque está justo en el alto del puerto, en un sitio en clave fantástico, en pleno corazón del Parque Natural, pues es un sitio para invitar a la gente que pueda venir a conocer tanto las playas como nuestra gastronomía, porque lo importante es disfrutar de la playa como yo creo que de la gastronomía.